Pero bueno, voy a arrancar con la definición de Sarasa, por acá quiero arrancar. Palabras sin sentido o que carecen de correlato o conexión con la realidad. Argumentación vacua, discurso inconsistente o incomprensible. Sinónimos varios de Sarasa, chamuyo, relato, verso, mentira, sanata. Ejemplos, por favor, señor operador, de cómo se instrumenta la palabra Sarasa en la política argentina. Esto no es relato, esto no es Sarasa, esto es verdad. Son 112.500 chicos en todo el país, en las 24 provincias de la Argentina. Todos siendo por este programa que le genera futuro. Son más de 1.634 espacios de primera infancia. La verdad que esto sí es dar igualdad a oportunidades. Dar igualdad a oportunidades. Esto de verdad es ayudar a que cada uno de ellos pueda encontrar su futuro. Me están esperando. ¿Algún norte? ¿Alguna tranquilidad por parte de él? También puedo Sarasear a traveste. Yo también puedo Sarasear a traveste. ¿Hora que están los micrófonos prendidos? Que les avisen, eh. Voy a empezar a Sarasear, dijo el ministro Martín Guzmán. Para mí el Saraseo igual es otra. El que te dice que viene a Sarasear es el cancherito que no estudió para el examen, ¿viste? Y dice, vas a ver como la Safa igual, vas a ver como la piloteo, vas a ver como la Chamush o la Profe. ¿Por qué pegó tanto la imagen de nuestro ministro de Economía diciendo que iba a tirar un poco de Sarasea? Porque para mí tiene mucho que ver con la meritocracia y el esfuerzo. La Sarasea es una típica expresión argentina porque es una típica práctica argentina. No tiene nada que ver con Guzmán. Tiene que ver con la gente que habla sin saber pronunciar grandes piezas oratorias que no sirven para nada. Muy argentino todo, encandilar a la audiencia con palabras hermosas que no significan nada. En Grecia a esta gente se la llamaba sofistas. El sofista era el mentiroso, el chamullero, el estafador, el farsante, el embustero, el tramposo. Tipos que recorrían los pueblos embelezando a la gente con palabras bonitas. El problema de la Argentina no es Martín Guzmán. Martín Guzmán es así chiquitito, con todo respeto. El problema es que tuvimos y seguimos teniendo mucha Sarasa. Sarasa con la pobreza, un jefe de gabinete que decía que teníamos menos pobreza que Alemania, Dinamarca, Noruega. Sarasa con la inflación, un INDEC que decía que teníamos, ¿cuánto? 10% era. 10% de inflación anual. De hecho, hoy tenemos Sarasa con el coronavirus, que es un poquito más delicado, ¿no? Hoy, mirá, Infobae de hoy. El gobierno informó 470 nuevas muertes por COVID, pero solo 33 se produjeron ayer. Y entonces, y entonces, no mienten con esto. Qué difícil es confiar en nuestro país y hacen esto ya con el COVID, con el coronavirus. Acá lo explica Federico Tiberti, que viene siguiendo los números de manera detallada. Las 470 muertes reportadas hoy, por ayer, ¿no? 208 son de hace más de un mes. 203 en la provincia de Buenos Aires. ¿Me explicas esto? ¿Qué están cargando? ¿Muertes viejas? ¿Por negligentes que son? ¿Por burros que son? ¿O por otra cosa? Me pregunto entonces, ¿cómo se están tomando las decisiones sobre la vida y la libertad de la gente si estamos a ciegas? Esto también es parte de la Sarasa argentina. El problema no es Guzmán, es un problema moral, te lo repito. Venimos insistiendo, hace muchas semanas acá, que la crisis en la Argentina no es solamente económica, política, social. Es moral. Argentina tiene una crisis moral, muchachos. Nos mienten en la cara y nosotros no reaccionamos. Y ayer fue colmo, ya el ministro se nos cagó de risa en la cara. Nos mintieron con la pobreza, con la inflación, con la inseguridad, con la corrupción. Nos prometen que no va a haber cepo y a la semana siguiente te refuerzan el cepo, te genera un ferido cambiario de una semana. Y ayer, bueno, era una gracia, ¿no? Pensemos juntos cuántas veces nos han mentido en nuestra cara, porque esto no es solamente kirchnerismo, Alberto, Cristina. ¿Cuántas veces nos han chamullado en la historia reciente argentina? Sarasa 1. El que depositó dólares, recibirá. El que depositó dólares, recibirá dólares. Recibilidad dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. Recibirá pesos. Sarasa número 2. Néstor Kirchner. De ultra menemista a anti menemista. Ustedes saben que yo nunca les he mentido. El valor castigo para los argentinos, pero no a menem. Que ha sido corrupto, presión social, presión estructural, hambre. Nos hizo mucho daño. ¿Y usted fue menemista hasta qué año? Nunca. Nunca. Señor presidente, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz. Acompañando el proceso de transformación y cambio que la salud pública argentina debe llevar adelante. Ustedes saben que yo nunca les he mentido. Y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya luchado tanto a los Patagonias y a Santa Cruz en particular. Usted fue menemista hasta qué año? Nunca. Si hay alguien que nunca estuvo con el menemismo, que lo combatió en 1988, y demás en la Argentina, y por eso me respetan tanto, fui yo. Siempre tuvimos las respuestas que no solucionaron los problemas para que Santa Cruz vaya saliendo de la situación que le tocó vivir. Y usted fue menemista hasta qué año? Nunca. 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 Esto también es parte del país de la zaraza. No, relatos que se creaban despreciando a los 90, mientras contaban en Suiza los dólares de las regalías por la privatización de YPF que ellos habían apoyado con parril y a la cabeza. A esto me refiero cuando digo que el problema de Argentina es moral, muchachos. Zaraza 3, que eres cachita. Lorenzino, me quiero ir. ¿Cuánto es inflación en Argentina en este momento? Las estadísticas oficiales de Argentina registran... ...mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual... ...es la única inflación posible, el único, el único, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística. Es el Instituto Nacional de Estadística de Ciencias que depende de la economía. Pero, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10.2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última, el reporte de inflación es 10.2 o algo por ejemplo. Le vuelvo a repetir, creo que es un... ¿Puedo cortar esto, me acuerdo? Sobe. ¿Puedo cortar esto, me acuerdo? Sobe. No sé, no sé, no sé... No sé, no sé... ¿Puedo cortar esto un minuto? Me quiero ir. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Sí, me quiero ir. Ay, Dios mío, la periodista griega tenía una pregunta muy simple. ¿Cuánto es la inflación en Argentina? ¿How much? Le decía, ¿cuánto es la inflación? Y Hernán Lorenzino tuvo un ataque de pánico. Tuvo un ataque de pánico, pero de verdad. Y corta la entrevista. Esto también es parte de la zaraza argentina. Estuvimos 8 años así. Pobre Lorenzino, que él quedó como símbolo. Pero eran todos. Te dibujaban los números y el pobre pibe no sabía qué responder. Le agarró un ataque de pánico. Por eso es natural que tengamos desconfianza de una estadística pública. Saraza 4. Cristina y su Isla de Marchi. Ahora sí me gustaría, porque esto sí, lo siento muy adentro, muy... El tema del polo audiovisual Isla de Marchi. Isla de Marchi. La idea es entonces que se representa a la República Argentina, donde ese edificio... Emblemático va a ser la República Argentina. Que va a tener los colores celestes y blancos. Para que todos ustedes tengan una idea, yo se los voy a comparar. Tal vez muchos no lo conozcan, pero... Esto de la Isla de Marchi tiene la magnitud del Central Park de Nueva York. De Nueva York. Y la torre, creemos, se convertirá... En el símbolo... De la ciudad de Buenos Aires. De nuestra capital. De la ciudad... De todos los argentinos. También va a ser la torre más alta de Latinoamérica. Ahí tenemos distintos edificios. Y tenemos que el polo audiovisual, en su máxima, va a tener 335 metros. Son superados, por lo que estoy viendo acá, el Empire. El trailer y el Empire. Solamente superados, bueno. Cinco. El otro va a estar más lindo porque está en Buenos Aires. Así que no hay problema. Era muy lindo el proyecto de la Isla de Marchi. Con una torre casi tan alta como el Empire, como decía Cristian. El Empire State. Pero era zaraza. Era zaraza. Este es el problema conceptual argentino. Y Macri también, así, a zaraza. Macri también. Macri con su... Pobreza cero. Les propongo... Pobreza cero en la Argentina. Pobreza cero en la Argentina. Una Argentina con pobreza cero. Con pobreza cero. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Con pobreza cero. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. La Argentina que vaya rumbo a pobreza cero. Para lograr una Argentina con pobreza cero. Con pobreza cero. Con pobreza cero. Se dan cuenta que la zaraza es conceptual. Se trata en definitiva de gente que juega con la verdad. Que desprecia la verdad. Pero la realidad está ahí. A la vuelta de la esquina. Y cada tanto se impone. Y la realidad es la que se impuso hoy, ayer. Las piñas que nos estamos comiendo todos los días cuando vemos la destrucción de la economía argentina. Cuando ayer veía PBI menos 19%. Gigante. Vos decís, esta es la realidad. Basta de zaraza. El ministro de Economía ayer tendría que haber dicho algo de eso. La realidad es que en un solo trimestre la economía cayó lo mismo que en todo 2001. La realidad es que la industria cayó 21 puntos. La construcción se desplomó 52 puntos. Hoteles y restaurantes se destruyeron 73%. Chocaron la Argentina en tiempo récord. Y te la pueden disfrazar de mil maneras. Pero la verdad es la única realidad. La realidad es que Argentina está entre los países del mundo con mayor destrucción de PBI. Perú menos 28. Reino Unido menos 20. España menos 18. México menos 17. Argentina menos 16. Comparando primer y segundo trimestre del año. Y la realidad también es que el peso argentino en Uruguay no vale nada, por ejemplo. Literalmente hablando. Cero peso uruguayo. Nada. El público que entra a una casa de cambios hoy en Maldonado, en Montevideo, donde sea, mira dos veces la pantalla, no lo puede creer. No es un error de tipeo. Lo que sucede es que el Banco de la República Oriental del Uruguay puso en su pantalla una cotización de 0,10 pesos uruguayos por cada peso argentino. Eso no es una cotización. Eso es un valor que se fija en una pizarra para mostrar que no hay voluntad de operar con esa moneda. Ni se molesten. No queremos pesos argentinos. Pensad que en el 2001, la peor época de Argentina, un peso argentino eran 14 pesos uruguayos. Hoy es 0,10. La realidad también es que la desocupación ahora va a dar 12, 13%. Y contra esto, la solución más creativa que tenemos es sumar nuevos impuestos. Por ejemplo, el que están discutiendo ahora, a la riqueza. Honestamente, ¿vos creés que esto va a generar laburo en Argentina? ¿Vos creés que sumar más impuestos alienta o espanta el capital? Sumar nuevos impuestos. Invita o expulsa a las empresas de Argentina. A menos que la idea de este gobierno, y no la digan, sea un país sin empresas. Sin sector privado. O sea, que el Estado se haga cargo de todo. De la planificación total de la economía del país. El relato este del pobrismo suena bien. Es políticamente correcto, muchachos. Pero nos tiene varados hace 50 años. Argentina, lamentablemente, se ha convertido en pura zaraza. ¿Y usted? ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Bueno, entiendo que no es tan complejo. ¿Ustedes conocen Wall Street? Sí, sí, Wall Street. ¿Qué tiene que ver Wall Street con la broma? Bueno, Wall Street. Como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar 1.100 dólares. Después, toma, Eich Van, que es el otro, el que moviliza también Eich Van. Y lo toma, ¿me entiendes? Y le sorprende ahí cuando dice, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto quiero? Baja tú. Eso, no se ha sentado. No se ha sentado ahí. No. 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 Gracias.